Buenas tardes el programa sociocultural siembra de lectores capítulos de Chiriquí se complace la tarde de hoy con la invitación que hizo la magísteres Julie Buttec al poeta Melitón Robles esquina uno de mis poetas favoritos además gran amigo en lo personal y de siembra de lectores por eso es una tienda una tarde de fiesta todos los que están a través de las plataformas múltiples facebook siembra de lectores instagram linkedin youtube live mi página web las que recuerdo así pueden seguir en vivo la transmisión y se van a dar cuenta que no estoy exagerada es uno de nuestros mejores poetas adelante Julie con tu presentación buenas tardes círculo de lectores capítulo de Chiriquí en primera instancia a nombre de la secretaría de análisis literario del programa sociocultural siembra de lectores dirigido por la escritora Rosmarie Tapia quiero agradecer al escritor Melitón Robles esquina por aceptar la invitación para la escucha del análisis de su primera obra titulada aunque la sangre no pese más que el agua gracias directora fundadora Rosmarie Tapia Laura Nieto coordinadora canta mi voz la suya dirige los versos se alinean dando luz al poema Melitón Robles esquina aunque la sangre no pese más que el agua el autor cataloga la obra como su boleto al mundo de la poesía la tinta refleja la expresión en su escritura utilizando composiciones épicas narrativas con un tipo de verso específico donde el ritmo se mezcla con las palabras utilizando elementos propios que caracterizan su poesía abre una a una las doce puertas que nos introducen a sus sentimientos sensaciones y emociones en toda la extensión de sus versos dejando aflorar los recuerdos añoranzas ausencias y el sacrificio como sinónimo de desprendimiento de velando sus sueños viajando en el tiempo y el universo hace un llamado a la humanidad con una clara crítica social plasma desde el corazón las creencias religiosas inspiradas en la sagrada palabra rinde homenaje a poetas clásicos que son parte de su esencia Melitón Robles esquina es un poeta reflexivo veraz y espiritual que le rinde tributo al amor profundo compañero y parte fundamental de su vida junto a la simbología de la energía que emana un eje de virtudes y raíces en un hermoso lenguaje poético les voy a compartir uno de mis poemas favoritos se titula la casa de los sueños he vivido soñando hasta morir de ver como algunos sueños se extinguieron en la oscuridad de la noche quizá no eran los míos tal vez nació para un cazador más diestro o es que mis sueños se habrían cristalizado con un imán que integra sus destinos para que conozcan un poco más acerca de la trayectoria profesional del escritor voy a leer algunas notas melitón robles esquina panameño de nacimiento egresado del programa de formación de escritores del ministerio de cultura de panamá en los géneros poesía y cuentos ha participado en talleres de poesía de los escritores salvador medina barahona javier medina bernal y javier romero en grupos de estudio y recitales de panamá poético dirigidos por edwin chacó colaboró en poemas de la pandemia una publicación de la revista middle atlantic review of latin american studies 2021 ese mismo año participó en el encuentro internacional de escritores latinoamericanos del siglo 21 por los bicentenarios perú y panamá organizado por el círculo de embajadores de la paz de perú y el duende gramático graduado con honores de la escuela profesional isabel herrera o valida licenciatura en contabilidad universidad de panamá maestría en administración de empresas con especialización en finanzas en la universidad new haven con egricut eeuu obras publicadas aunque la sangre no pese más que el agua año 2015 tierra sobre tierra año 2017 y su tercera publicación se titula panamá bajo la lluvia es un honor para nosotros darle la bienvenida en esta tarde tan especial al escritor y melitón robles esquina adelante gracias a todos quiero primero agradecer al primero agradecer al programa sociocultural siembra de lectores a su directora fundadora fundadora y tapia por el capítulo de chiriquí a su coordinadora la hora nieto por abrir este espacio cedernos este espacio en el día de hoy para que se haga el análisis de mi obra y podamos conversar con ustedes a todos los que nos acompañan también le agradecemos y muy profundamente a juliette por tomarse su valioso tiempo para leer y analizar esta obra mía y venir el día de hoy a presentarse a la audiencia este fue mi primer libro aunque la sangre no pese más que el agua 2015 y 2017 llegó tierra sobre tierra y este año en el mes de marzo llegó aquí que se llama panamá bajo la lluvia entonces como los hijos son diferentes los queremos igual siempre en el camino empezarán las críticas los comentarios de las personas que lo leen y dirán este es más bonito que el otro, este me gusta más, tiene los ojos azules, el otro verde y es así porque cada libro tiene su particular de edad física como si fuera un ser humano es como un árbol que tuviera diferentes ramificaciones cada vez que te pasa una página y entonces nos vamos a sorprender cuando a alguna persona le gusta de un libro algunos poemas de otro libro le gustan más otros y en cada libro van a encontrar poemas que gustan más que uno de los otros me ha sorprendido ver personas que a veces llegan y le dicen oye este poema me gustó por estas razones formas que más nadie me había comentado cuando vieron otros que en grupo sí llamaron más la atención por X situación y fueron llegándose los comentarios este primer libro fue el trabajo de muchos años en el 2015 que lo publiqué había poemas que tenían más de 25 años de estar guardados en una gaveta como lo he dicho en algunas otras ocasiones como contador le dediqué mi vida al trabajo 24-7 los que conocen eso de estar metidos en las declaraciones de renta en preparación de estado financiero cierres contables mensuales, trimestrales le dediqué mucho tiempo a mi trabajo y creo que por eso la literatura la dejé ahí algo que me apasionaba, me gustaba iba escribiendo poco a poco pero nunca se pulminó nada hasta el 2015 ya mi esposa más que todo me fuimos empujando oye me tienes una serie de poemas ahí ¿qué vas a hacer con eso? haz algo, tíralo a la basura entonces ahí fue donde llamé a la Universidad Tecnológica y pude hablar con Enrique Jaramillo Levy que por mano de él fue recomendado Salvador Medina Marahona y con él fue que en el 2015 nos sentamos a... él le propuso hacer un taller especializado de poesía y entre taller y revisando lo que tenía al final subió este primer libro que Juliet muy acertadamente ha hecho un análisis y nos ha presentado el día de hoy un libro querido ¿no? porque con él logré cristalizar algo que quizás estuvo dormido por mucho tiempo no esperé que iba a suceder en ningún momento y sucedió es algo que me alegró y me contentó ¿no? como dijo Juliet hay mucha lloranza hay poemas en un escrito de mi madre a seres muy queridos que por situaciones fallecieron y también un homenaje que le hago a mi padre ¿no? ese esfuerzo y trabajo que hizo de educar a diez hijos no era fácil y ahí viene mi padre mi hermano de zapatos también quiero agradecer por dejarlo por fuera a Salvador Medina Marahona escritor, poeta, escritor cultural porque él fue el que me tomó de la mano muy serio y me dijo ven por aquí es el camino yo cuando lo conocí la mayoría de mis poemas eran filmados porque desde muy temprano me regalaron un libro de Rubén Darío y fue con Darío que empecé yo a amar la poesía y a escribir entonces me volqué fue a escribir en la mayoría sonetos todavía por ahí tengo sonetos los más rimados escritos que los miro y quizás salga algo interesante de alguno u otro a veces me río ¿no? pero fue Salvador ¿no? con esa experiencia que él tenía que me dijo oye ven por acá hay otro camino y me enseñó lo que es un verso libre y a leer otros poetas que no conocía y así fue enriqueciendo yo mismo mi experiencia ¿no? con toda esta gama que es la literatura en la poesía no sé si en el público alguien quiere hacer un comentario quiere dar una pregunta buenas tardes a todos yo leo a Militón desde su primer poemario y causó una gran alegría porque cada vez que nace un poeta debemos hacer una fiesta debemos hacer una fiesta porque la celebración de la palabra es poesía a mí me encanta la poesía y yo leo poesía los domingos y yo recuerdo que cuando yo leí Panamá bajo la lluvia ya yo lo había leído dos veces pero la poesía no deja de cautivarme no deja de sorprenderme temas variados lo lírico la nostalgia que se siente el tema social tan cercano también la ecología pero esta vez el poeta hace una mirada introspectiva y nos cuenta su sentimiento Militón es testigo de sus emociones una poesía que se enmarca en la problemática social que llamó la atención la dignidad de un indigente cuando le preguntan si ha comido y él responde que toca Jung la poesía desde la miseria al buen poeta evocó emociones profundas y de contrastes en mí porque a pesar de la miseria ese hombre lo había perdido todo no tenía nada pero conservaba la dignidad cuántas personas lo tienen todo y han perdido la dignidad entonces ese fue como una como un golpe para mí ver ese contraste de ese indigente que con hambre dice toca Jung no dice no tengo comida yo le estaba comentando a a Militón que yo asiduamente leo el poema Temporada de caza salí a cazar dragones en la noche y encontré algunos compañeros yo diría de literatura escupiendo fuego bajo mis pies por eso cargo mocacines de hielo contra las serpientes por eso no me derriban aún mis enemigos algunos se les tuercen como lombrices algunos se paralizan con mi hielo sobre el cuello momias disecadas todos en determinado momento de la vida recibimos ataques ataques muchas veces inmerecidos cambié oficina por literatura con la licencia del poeta porque cuando yo disfruto ese poema cada vez que yo veo un ataque injusto yo busco el libro y lo leo en voz alta porque para mí la poesía hay que leerla en voz alta mucho mejor cuando se la lee a uno el poeta o Julie que lee también poesía debemos ver cómo promovemos mira desde la narrativa yo promuevo la poesía yo promuevo la poesía desde la narrativa porque se van acostumbrando los chicos a leer poesía tú le pones una poesía lee en la novela y dice mira ve la poesía esta conocí a Melitón Robles Esquina yo le voy a pedir permiso un día a Melitón para poner un epígrafe poético de su autoría cuando Salvador cuando Salvador Medina Barahona se ganó el miró me llamó un chico yo no me había enterado y dijo tú sabes cómo son los muchachos el hombre que escribe detrás de sus libros no se ganó el premio el premio miró en poesía dijo Salvador yo sabía poesía Salvador y yo llamé a Salvador y dije Salvador no puede ser digo mira pero cómo él se alegró porque ya él había leído una reseña y un epígrafe poético esa es la contribución que debemos hacer los narradores con los poetas invitarlos también a esta fiesta porque cuando el invitado es un poeta es una fiesta yo le quiero dar las gracias a Melitón por haber aceptado a Yuli por haber hecho un análisis tan profundo y acertado del libro de Melitón y Melitón ya tú sabes que yo cambié una palabrita porque cambiar esa palabrita me hace muy feliz y calzo mocacines de hiel gracias Señor Melitón como lectora me gustaría hacer un breve aporte para mí fue un gusto poder leer sus dos obras sé que la tercera ya el lunes está en mis manos estoy muy emocionada por eso gracias pero además quiero decirle que como lectora el conectar nuestros sentimientos el alma la cabeza lo que pensamos lo que sentimos con el corazón es muy importante o sea esa sensibilidad que usted plasma en todos sus escritos para mí fue algo inolvidable entonces como lectora me siento muy feliz porque ese sentimiento o esa conexión muchas veces es difícil de lograr porque no todos los escritores llegan al alma de los lectores entonces quiero darle las gracias por ello escritora Rosmarita Apia con nosotros esta tarde también se encuentra la escritora Lilibet Mendoza Corro ella es la autora de el best seller relatos desconocidos del Istmo Érase una vez volumen 1 y le quiero dar las gracias porque ella también es miembro de Panamá Poético al igual que el escritor Melitón Robles Esquina y mi persona y quiero darle las gracias a ella por acompañarnos en esta tarde así que ese es mi aporte de escritor muchas gracias por todo como no gracias bueno voy a aprovechar sobre el comentario que hizo Rosmarita vivimos en un mundo que como podemos ver ha llegado a unos niveles que creo que como humanidad nunca hubiéramos querido se ve guerras tuvimos recientemente aquí en Panamá un mes básicamente de cierre en techo como dice la palabra en el antasco y ese poema que ella dice que le gustó la temporada de casa y si cala mucho y no es el primer comentario varios me han comentado porque los poemas llegan a los lugares y la gente se va identificando y sobre todo en los trabajos y en esto que tenemos los compañeros de escritura donde debemos abrir un compás para amistad para ayudarnos con los unos a los otros y que es lo que nos encontramos en este primer libro hay un problema que se llama serpiente y me acuerdo que también llamó mucho la atención porque es eso en un lugar de trabajo donde debemos trabajar en equipo y encontramos estas luchas y estos problemas que al final no ayudan para nada entonces la gente se frustra se siente yo quiero trabajar en este lugar y de ahí salen voy a ver si me gusta para compartirlo porque de ahí creo que también es donde viene el otro de temporada de casa y así 29 la serpiente se arrastra y se sienta en escritorios de oficina diestra en su poder de persuasión conspira controla manipula su piel es una gama de escamas falsas destilando devotos misticismos con una coralilla que de rojo y negro vista ángel sin alas endulza manzanas con ecos de fraude ella enreda ella asfixia ella tortura sus víctimas tan ingenuas como adán desnudas lamenta su desgracia la oficina fin estado de demencia excelente de ahí vino ese otro poema que se llama oscuridad en el mismo libro y es de eso a pesar de que pasan tantos años el ser humano de vez de estar en otra pelea ya por por que esta humanidad crezca que haya más amor seguimos en oscuridad y les leo el poema no dice a pesar de que muchos vientos han soplado dejando atrás las rudimentarias cavernas el ser humano continúa antillenado en su oscuridad el fuego no ha servido para iluminar ni su paz ni su camino un poco de hambre una asfixia financiera una catástrofe de insomnio basta quizás a millones de años luz herida no derretimos con nuestras ondas espaciales abracemos otro fuego y aún semidormidos encontremos en su sombra lo que a golpes hemos estado buscando así es así es y casi siempre las sombras se acercan a la luz así es fácil entonces uno lo tiene que tomar esos ataques como un homenaje al médico por algo te atacan no te van a atacar gratuitamente la sombra siempre se acerca a la luz no para brillar sino para que la luz se oscurezca ese ese es el gran la gran sorpresa que uno se lleva en la vida pero uno no tiene que detenerse por eso todo lo contrario que te sirva de combustible para seguir adelante vamos a ver aquí los participantes el escritor por favor lea para nosotros la grandeza de la poesía ese también es uno de mis favoritos es precioso precisamente ese lo tenía ahí para 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 leérselo porque yo creo que con este libro yo creo que le hizo un homenaje a la poesía de esa forma porque así fue ¿no? cuando yo llegué y hablé con Enrique Jaramillo Levy él me... ya conocer a Salvador Medina ¿no? así me sentí me agarraron de la mano y me llevaron este este bosque enorme donde ya habían estos grandes poetas unos me dieron la mano no solo poetas, escritores como Romarita me dieron la mano sin yo pedirles nada me ayudaron en todo momento otros me miraron hace mucho a la distancia otros en sus pedestales como que este quién es, a dónde llega y de ahí sale este poema ¿no? la grandeza de la poesía porque ese era yo perdido en este bosque y empezando con estos grandes personas y dice así he perdido en un bosque embrujado de poesía he encontrado poetas más grandes que un secuoya este arte es vedado a las diestras hormigas cuando el suelo es sagrado en tierra de gigantes como he osado entrar al orinco de Borges al banquete de zafo de Darío de Neruda en vigilia mi orillo a la sombra de un cedro quizás pueda robarme el fuego de los místicos o me caigan migajas de Hugo o de Berlín o Vallejo me lanza algunas hojas de albahaca el poeta recoge lo que el eco le manda y hay palabras ansiosas al portar de su puerta alineándose en versos y esperando escuchar una voz que les diga tú levantas y llame no sé si había algún comentario algo para instalarlo quiero saludar y agradecer a nuestra amiga Liliana que también está conectada desde Chiriquí bienvenida si quieres algún comentario también gracias por esta oportunidad de escuchar nuevamente sus versos gracias siempre admiro el talento y la belleza de sus textos felicidades gracias Liliana bueno les comparto uno más este poema lo escribí en 1989 cuando falleció mi madre y fue un homenaje que le hice a ella y son de los pocos poemas que quedaron con rimas y se me respetó por eso el homenaje que hacía y el recuerdo de mi querida madre y justo unos días antes de la estación o sea que fueron dos tanganazos de una sola vez y dice así sírvame madre de consuelo pleno saber que tu morada está en el cielo y que en las noches frías como el hielo soñando mi confort es en tu seno pudo la muerte con mortal veneno cubrir mi alma de tristeza y duelo pero sin digna levantaste suelo vivo calmado en paz y sereno no puedo más que contemplar sublime el cielo azul donde dejas tus huellas con mi dolor que hacer a madre mía que no levante ante mi Dios querellas porque infinita su bondad predile al conservar tu vida en las estrellas bellísimo bellísimo bueno quiero ofrecerle al señor malete melitón quiero felicitarlos por esas líneas tan hermosas en esos poemas ese sentimiento esa alma dejada en cada línea ese corazón tan llano con unas letras tan bellas un un poema hermosos que llegan de humanidad de sentimientos profundos de felicito melitón son hermosos son hermosos gracias y le comparto otro dice que hay momentos como dice uno mi poema en mi último libro para más bajo la lluvia que a veces tenemos que soy una coladera de tanto ponerme la lengua él dice el poema pero este está en mi primer libro y dice palabras dulces y es porque me acuerdo que lo escribí cuando en esos tiempos por allá tuve una pequeña pelea con uno de exceso y entonces yo le decía Dios mío dame palabras dulces y dice así haz mis palabras dulces dulces creadas con miel no para ofensas que lleven tus signos como ofrendas y así brillen candentes luces luces señor de esta forma me conduces a no ser sujeto de contiendas mi boca encamina por tus sendas y justo así mi empeño no reduce si necio yo pecare desbocado por dichas palabras adversado suave suave doblegado me las trago haz mis palabras dulces dulces y mi trago al final no será amargo ese fue otro de los poemas rimados tenía ya más de 25 años y salía a la luz con este libro si traigo un comentario le hago otro bueno este fue uno que le gustó mucho a Rosario en aquel momento se llama el talento y tantas cosas se habrán del talento como uno lo aprovechan otro lo desperdician y así dice el poema el talento el talento se pinta de guerra sediento de éxito le patea el ombligo a la fatiga y al instinto mediocre se niega a esperar que la suerte le provea su jornal o su pan con más calma al agua se arroja valiente y soñando se ahoga recuerdo recuerdo que ese poema me encantó a mí lo recuerdo hay otro que se llama astilla ahí en este libro fue escrito publicado en el 2015 estamos en 2022 como le comentaba todos los sucesos que encadecieron en este país hace por un mes durante un mes de cierres todo lo que costó millones a productores empresarios la misma población y un poema que escribí que se publicó en el 2015 como todavía tiene vigencia porque eso sucede no tienen contiendas políticas promesas y al final en eso quedamos en astillas y dice así el poema en el umbral de políticas contiendas los rostros se venden como nobles seducen a tontos locos y cuerdos por igual al menos eso creen que embaucan a un haste soñadores la esperanza en tanto arrulla las simientes de unos pechos cansados abatidos un voto se cambia por comida un espejo ruin luce sus dos caras hay palabras que se olvidan detrás de un estornudo en fin el futuro sabe a nada pasada la contienda disueltos sus fragores los pobres visten sus caras agrietadas reinan como antes los vicios los golpes las navajas no sé si alguien quiera hacerle un comentario decir algo más yo quiero hacerte una pregunta que es muy usual que le hacen los lectores a sus escritores como es tu proceso creativo cuando Melitón se sienta a escribir poesía hoy día le puedo responder que me siento a escribir poesía cuando día cuando cuando nace yo en estos días terminé de leer nuevamente el libro de Rosa Montero de la la loca de la casa y no sé a los que bueno como Meli que está aquí escribiendo también Liliana y que han pasado ya por esas experiencias como dicen en algunos libros cosas a veces como que escuchamos voces yo no sé de dónde salen que estoy acostado y está ahí rumiándome algo en la cabeza y tengo que pararme tengo que pararme a escribirlo porque si no lo pierdo se me olvidan y de ahí vienen los procesos ahí vienen los procesos pero que hay momentos en que uno siente inspiración o que estoy viendo alguna película o algo me llama la atención leyendo incluso un libro y frases o palabras que me dicen algo y voy escribiendo voy escribiendo y de ahí van saliendo los poemas hoy día también historias porque estoy escribiendo cuentos también ahora y creo que de ahí empieza el proceso no lo hago así como que llego y me paro a las 8 como si estuviera trabajando y bueno me siento aquí en una página en blanco y ahora que voy a escribir las cosas van saliendo y son los momentos del día que uno se sienta con lo que tiene y empieza a crear todo a este mundo de imaginación que al final se traduce en un poema o un cuento a veces no hay tiempo de copiar grábalo en tu celular sobre todo cuando es un sueño porque llegará el momento en que soñarás que estás haciendo una poesía como me pasa a mí cuando estoy escribiendo que me llega un final y no hay tiempo de buscar un papel grábalo en el celular y no se te pierde nada y después los transcribe si una de las cosas que hago es que cuando no encuentro el papel o no encuentro el papel o no lo tengo cerca agarro el whatsapp y escribo y lo mando a mi esposa buena idea me acuerdo que la primera ella me dice y eso que digo no tú guárdamelo ahí que yo lo agarro que eso es algo que tengo para la escritura entonces ella ya sabe y conoce cuando ve algo que no le suena o esa locura él solo sabrá que está haciendo cuando dijiste que oía voces dice que cuando el escritor está consciente de que oye voces y no está loco no es un esquizofrénico es que ya es un escritor probado ya no hay sorpresa ya sabe que esas voces son parte de la creación hay algo como que a veces te te llega y no te suelta estás ahí oye esto porque y comienzan como dice el poema las palabras se van uniendo ya sol y van y tú estás con la cabeza en uno mejor me para escribir porque esto no lo puedo perder y de ahí han salido buenos poemas la prueba está en youtube libros Panamá bajo la lluvia he tenido la oportunidad de verlo ya los que no está en venta en los Rivasnit y en la casa del escritor en la librería del ministerio en el campo viejo voy a leerles un poema aquí para presentarse y el que lleva el libro del nombre del libro Panamá bajo la lluvia este año la lluvia no nos han soltado cuando la gente se está quejando por ahí mucho en los whatsapp y le digo oye no deje de comprar tu libro Panamá bajo la lluvia así se lo voy introduciendo y dice así la lluvia rasta la basura pútrida y deposita en las puertas el carajo destemplado del escalofrío humano no se puede salir a la calle sin que se resfríen los pies sin ver a los vecinos pedalear en vacinas sobre el agua que inunda los valles de sus casas otros bailan al compás de los truenos enloquecidos con una escoba que no barre la bataola de mareas altas los autos flotan corchos de metal mientras lascas de mierda reportan su estrellato los anuales domésticos enloquecidos no encuentran el arca de noé no conocen la historia del diluvio del misterio de la lluvia el aguacero no dora su píldora todo lo empuja la calle es un río sin freno pero no hay temor en la inocencia de los niños en racimos surfean el aire de las horas improvisadas por el mal tiempo hasta que el cielo decide cerrar su boca de esta forma les presento el libro para la báboa la lluvia espero que tengas oportunidades yo quiero hacer un comentario de la calidad la calidad estética del libro porque la calidad poética ya está aprobada la calidad estética del libro ustedes cuando lo compren se van a dar cuenta de que es una joya y está bajo el editorial cultural de salvador merina el duende gramático que es garantía de excelente calidad poética y estética y también la portada del libro que es una pintura del pintor panameño Alexis Benalcazar que nos autorizó a utilizarla muy conocido en Panamá y ha ganado su premio y es una belleza de portada lo que me permitió utilizar en este libro y el diagramador ¿quién fue el diagramador? el de este libro fue Jairo Yaurado muy buen trabajo hizo Jairo, excelente trabajo es que salvador exige calidad también que el equipo de salvador es muy bueno no sé si hay alguna pregunta algo en el segundo libro no es el que estamos hablando hoy pero también de repente le regalo un poema perfecto adelante y siguiendo más o menos la semántica de lo que hemos hablado se llama la niebla que bebimos nosotros nosotros los que jugamos al alfil en los tableros ajenos al dolor que arde en la sombra hemos sangrado como rocas de pronto demolidas hasta las costillas insultando y ofendiendo al mismo Dios será por el salitre de la niebla que bebimos hemos lapidado los tropiezos de manos que ayudaron a levantar el agua de las cuencas olvidando que los triunfos solitarios pasan olvidando que el barro se transforma y no se perpetua que un velero navega contra cualquier viento si remamos más de dos turbados en cegueras de egoísmo viajamos luchando como vástagos de Adán contra un monstruo de tentáculos de miedo quizás esperando a que la auxilia reaparezca e intente con su gesto persuasivo mostrarnos de nuevo el paraíso también hay uno que creo que le gustó mucho a Rosemarín dice el poema dice así se vive, sufre, se ríe y se llora y el hombre olvida que de cenizas brota cuando el amor, la única esperanza ha sido sepultado en el olvido solo se escucha el crujir de dientes entre bombas y guerras sin sentido no puede el miedo consolar al llanto y un alma noble esculpir un himno cuando la sangre de inocentes se derrama por creencias, fronteras y racismos brilla luz en la caja de Pandora el amor se levante dando brincos para que en medio del dolor y del espanto se vive en hermandad fuera del mundo al poeta que nos ha deleitado esta tarde yo quería hacerle una pregunta porque de pronto escuchando tantas palabras hermosas y mensajes aleccionadores de vida me puse a pensar por qué el Ministerio de Cultura no tiene una página en los periódicos que sea dedicada precisamente a la poesía se me ocurre en este caso por los mensajes porque son cortos pero son profundos y son ejemplos de vida y mensajes de vida no sería conveniente no sé cómo se me ocurrió que el Ministerio de Cultura pudiera hacer eso para que la población tenga acceso a esa lectura que es corta pero que es un ejemplo y que ayuda a educadores o a lectores sencillamente que leemos los periódicos y que pueden ser utilizadas en los colegios en las escuelas para que la maestra como una herramienta más o el docente como una herramienta más los utilice cuando en el Museo Valdía perdón en el Museo de la Casona y en el Museo Valdía también hay cantidad de periódicos de inicios del siglo XX y que siempre mantenían páginas culturales yo sé que ha habido intentos en Panamá hemos leído sobre todo cuando cuando los periódicos tenían esto tenían panfletos no panfletos tenían estas publicaciones más extensas sobre literatura y sencillamente sobre cultura pero eso ya se perdió ¿no? no sé de quién sea la tarea si es que las publicaciones en periódicos son altamente caras si el Ministerio de Cultura piensa que no si los mismos escritores piensan que no no ya les digo que a mí me llamaba mucho la atención al leer esos periódicos en mis investigaciones o en las lecturas del material esto que teníamos en el museo la cantidad de 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 páginas literarias que mantenía los periódicos y que hoy no se ven así que sencillamente el comentario no era solamente para decirle al poeta que sus mensajes son tan hermosos tan preciosos tan necesarios tan necesarios en la vida que es una pena que no todo el mundo tenga acceso a leerlos sino lo que nos gusta la lectura y compramos un libro ¿verdad? que son bastante o cada día más pero con relación a eso ¿qué me puede decir si ha habido algún intento de renovar esa buenísima que para mí es una una buena acción de parte del sería una buena acción de parte del del Ministerio de Cultura o de los mismos periódicos que ahora no quieren nada gratis por supuesto eso era todo muchísimas gracias y gracias por deleitarnos con esas con esos poemas hermosos bueno para responder hasta donde sea bueno el Ministerio de Cultura el Ministerio de Cultura nos ayuda a los escritores a que los libros se pongan en venta en la librería del escritor que la manejan ellos y que están en el casco viernes ahí cerca del ¿cómo se llama este? de Santo Domingo ¿no? de esta iglesia que le llamo de Santo Domingo ahí donde estamos exacto eso lo hacen ellos ¿no? ahí nos permiten un espacio para vender estos libros la estrella de Panamá también permite porque yo he publicado varios de mis poemas ahí los sábados los días sábados ellos publican un cuento o un poema que se acercan ¿no? ellos tienen esa puerta abierta ahí el periódico no nos cobra nada por eso lo hace gratis y la Universidad Tecnológica de Panamá tiene una revista maga que se ha publicado por años y todavía se publica ahora mismo están haciendo una última edición donde me solicitaron unos poemas míos para presentarlos en la revista ¿no? y ahí sí va a encontrar poemas no sólo no sólo poemas va a encontrar cuentos poemas de no sólo uno de varios escritores panameños e incluso de escritores extranjeros que residen en nuestro país ¿no? que están en este este ambiente cultural y literario de Panamá la próxima vez que haya una reunión voy a ver si traigo de esos periódicos antiguos a los que yo tengo acceso para que vean la cantidad de publicaciones que hay de este tipo ¿no? porque por supuesto que la revista maga o que la oportunidad que del Ministerio de Cultura para presentar los libros y venderlos pero yo hablaba de una difusión mayor profesora Adalba le tengo una buena noticia sí están conectados en siembra de lectores niños jóvenes porque y están escuchando al poeta en viva voz y nosotros cobertura hasta de más de tres mil en días pasados como están en mi página web y no necesitan redes sociales se conectaron nueve mil seiscientas personas eso es una maravillosa no necesitan pueden irlo lo van mandando y lo mandan y qué bueno escuchar al mismo poeta leyéndonos sus poesías eso es maravilloso entonces a vez de esto en todas las redes sociales siembra de lectores en mi página web ahora yo se los voy a mandar a ustedes para que también lo divulguen el video editado van a escuchar y les va a ir gustando la poesía porque la poesía cuando tú la lees ok pero cuando tú la escuchas con toda esa melodía con todo ese mensaje que te llega directo al corazón eso es invaluable entonces le tengo esa noticia a mil y pico personas en vivo y después la siguen viendo porque la divulga entonces esa cobertura eso es maravillosa noticia por supuesto Rosemary pero por ejemplo a mí que me encanta ir a la biblioteca nacional y que la biblioteca nacional es un receptáculo de una riqueza increíble para mí para mí verdad no sé esto es una oportunidad maravillosa verlo escrito y ver que semejante que antes claro no había en redes sociales no había nada de esto verdad no había nada de esto pero que hubiera y que hay y que existe esa esa riqueza que recoge la biblioteca que guarda la biblioteca como si fuera un tesoro y que los niños también van allá para verlo para verlo para verlo no y tenerlo en sus manos para mí es una experiencia muy saludable y muy enriquecedora no solamente que es una maravilla que se pueda hacer eso que usted me está diciendo que hay nueve mil personas al mismo tiempo eso es la modernidad por supuesto pero este ese acceso ojalá los niños que tuviera la oportunidad de ir todos los niños a la biblioteca nacional y ver lo que allí hay que es una riqueza que mucha gente no se imagina que existe mucha gente no se lo imagina y esto es una parte de toda esta divulgación de los escritores y del pensamiento escrito que tiene cada uno de ellos y por supuesto escucharlos escucharlos es una maravilla no es una maravilla y que antes no se tenía esa oportunidad así es así es gracias gracias me gustaría hacerle una pregunta a melito melito he leído sus obras y se puede apreciar un extraordinario desarrollo una mayor evolución en cuanto a la práctica literaria en cuanto al que hacer mismo literario en el logro de un verso poderoso y que refleja que hay ya un aporte literario que tiene calidad y madurez cómo considera usted que su obra se incrusta en el momento literario que estamos viviendo en Panamá cómo podría articularse esta forma de expresión suya muy propia en el conjunto de estas producciones poéticas nacionales que están orientadas hacia allá ese encuentro más directo con el escritor y a la vez con el con el lector o sea hay un diálogo que nos permite pues encontrarnos si puedo responder si ves el libro que escribí en el 2015 2017 otro y 2022 van con un hilo como tú dices de madurez hay un cambio que ha tenido y eso ha sido gracias a que en todo este periodo de tiempo he estado asistiendo a talleres diplomados talleres avanzados de poesía leyendo cada día más eso nos ayuda a desarrollar e ir mejorando lo que y perfeccionando lo que hemos estado haciendo quiero entender lo que habla del contexto en este último libro a diferencia de los otros dos como ya creo que lo mencionó Rosmarie si me atrevo como me atreví pues a irme más a lo a lo interno a este yo yo que padecimos todas las personas aún así nunca dejé la parte social esa que también como este yo personal no nos deja tranquilos nos acosa nos duele lo que pasa y por eso también ahí siempre llegan estos poemas salen a la luz en este libro y creo que de esto se trata cada día tratar de llegar a la excelencia y eso es el desarrollo de mucha lectura los talleres no dejan de ser imprescindibles les ayuda ayuda mucho la lectura también mucho más y quedamos como en un rompecarnés armando piezas y ver con cuáles cogemos y qué encaja mejor y yo creo que tomarse muy en serio como dice el editor esto no es agarrar y meter un pan y sacarlo así como que quien saca del horno hay que sentarse bien hacer un trabajo que al final tú quieres que trascienda y que toque también fibra y que lleve los poemas no son para mandar como dice moraleja pero sí que queda un mensaje que al menos arrastre y llame a la gente a querer ser mejor a querer aportar algo más a esta humanidad que cada día se desmorona no lo vemos no sé si eso no sé si eso esta Liliana pregunta o sea algo si si mi consulta iba en dirección a esta esta forma de de expresión tan delicada y a la vez tan sugerente yo siento que tu obra está aportando a la literatura nacional ya esa marca muy tuya y que seguramente dará a muchos otros escritores algunas pistas de cómo debe escribirse y cómo se debe plantear el quehacer literario en Panamá por eso te felicito y de verdad admiro mucho tu trabajo muchas gracias Liliana apreciamos mucho tus comentarios ha sido una tarde espectacular pero tenemos que muchas gracias melitón por participar con sus bellas palabras sus poesías están llenas de sentimiento y también muchas gracias a Lilibet Mendoza a Liliana Dalba y Yuli por acompañarnos en esta tarde espero que ustedes puedan participar en alguno de los próximos programas de nuestras reuniones de siembra de lectores capítulo de Chiriquí y ha sido una tarde entretenida y bellísima con todas estas poesías así que mil gracias melitón y esperamos pues que en el futuro usted continúa participando con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Agradezco profundamente a Rosmaría y a Liliana por este espacio que nos han brindado hoy y sobre todo a Juliet por tomarse ese trabajo de hacer el análisis y presentar esta obra el día de hoy. Muy complacido en verdad así me han honrado seguiéndome este espacio lo agradezco mucho y espero pues que tengan oportunidad de leer los libros ¿no? Que en verdad sea algo que gusten y que encuentren igual que yo un camino para dirigir nuestros pasos hacia un mundo mejor. Muchas gracias y gracias a todos los que presenten y a los que nos siguen a través de las redes sociales y de mi página web. Hasta el próximo mes. Gracias. 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 Gracias.